Me llaman el asesino cual y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que murió a mi querer En un momento de celos maté, llegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi obra y mi ser, mi vida y mi corazón Allá en el cielo, juzgada por Dios, y allá de los altos y en caso de fe Sabrá la baby que tuve razón, sabrá cuando la ley Sabrá la baby que tuve razón, sabrá cuando la ley Guardar justicia siguiéndome a mí, mas no me entrego hasta la locación De ver al hombre que me hizo infeliz y abrirme su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto doy mi de mi no apagar Pero antes quiero embarrarme también, del que me hizo criminal Me llaman el asesino cual y no por ahí Y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que murió a mi querer Porque maté de manera legal la que murió a mi querer Porque maté de manera legal la que murió a mi querer